Ha sido un día tenso, ¿no? Sí, un día... un día tenso. ¿Qué tanto esperaba y qué tanto estaba seguro de que le iban a intervenir el partido como ocurrió? No, no creemos que sea un tema, digamos. Obviamente le hemos dado importancia, pero es una especie de intervención, no sé si parcial. Es como para obligar al PRO de Mendoza a que entre por la fuerza a cambio a Mendoza. Esto se parece mucho a una especie de matrimonio por conveniencia, ¿viste? En otros países por ahí que los padres se ponen de acuerdo para casar a los chicos, ¿no? Y Mendoza es mucho más importante que esto. No tiene que haber afecto, tiene que haber el convencimiento de transitar un camino común hacia adelante, ¿no? ¿Cómo queda su situación, cómo queda su relación con Horacio Rodríguez Larreta a partir de lo que pasa y de que usted podría quedar efectivamente afuera del PRO y jugar ya decididamente por afuera de cambio a Mendoza? No, bueno, nosotros afuera del PRO no estamos, primero porque es una intervención parcial que aparte la vamos a discutir judicialmente, ¿no? Yo no quiero ocuparme, la verdad, no quiero entrar en esos detalles, no son los problemas que hoy tiene la gente. Mendoza tiene otro tipo de problemas. ¿Es eso o es que no quiere anticipar la jugada? No, 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 la verdad es que, no, no, obviamente los abogados del partido están trabajando en eso, pero digo, yo en lo personal no quiero perder tiempo, lo digo francamente, hay un montón de otros problemas, el país está con problemas, Mendoza tiene problemas muy serios de todo tipo. Sí, pero esto afecta a la coyuntura de Mendoza también por lo que pueda pasar. Sí, por eso, que logran trabajar los abogados del partido, van a plantearlo y creo que vamos a tener éxito porque no hay chances de que vengan a intervenir un partido por una cuestión de tipo, digamos, primero por una competencia que tiene el partido en lo local, que es definir a partir de su asamblea con quién integra un frente electoral, es competencia del PRO a nivel provincial. Ahora, si nosotros no diéramos esta pelea, estaría hablando también muy mal de nosotros porque ante todo está Mendoza y nosotros vamos a defender siempre a Mendoza, o sea, en este caso desde lo partidario, pero el día de mañana si nos toca gobernar la provincia lo vamos a defender Mendoza con el mismo énfasis que lo hacemos hoy a nivel partidario porque no pueden desde una oficina de Buenos Aires pretender conducir estrategias locales que nadie las conoce mejor que nosotros los mendocinos. Ahora, usted nos dice, yo no sé si fallo un toque en mi micrófono, cualquier cosa lo corregimos, usted nos dice que la intervención tiene que ver con que han decidido correrse del partido cuando tienen toda la potestad de decidir con quién aliarse. Ahora, yo no sé si usted, a propósito, no me habla de la otra situación y de la otra causa de la intervención finalmente, que es haber prorrogado las fechas de las elecciones y el mandato de Álvaro Martínez y ese es el punto central que marcan los opositores a usted. No, 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 o están desinformados o desinforman, me parece que están desinformados, no creo que tengan mala fe, no, no, ese no fue un punto, al contrario, eso quedó consolidado en la reunión del Consejo Nacional de esta mañana de la cual yo participé a las 11 de la mañana de hoy. No, no, ese tema no solamente que no tiene nada que ver con la causal, sino que encima quedó consolidado porque se hizo expresión concreta de que se había ya dictado el cronograma electoral de renovación de autoridades en la provincia, las elecciones internas nuestras van a ser el 3 de diciembre, para salir de toda esta cuestión electoral local, en donde los problemas de Mendoza son otros, a nadie le interesa la interna del PRO. Y es más, y se acordó ayer que ese era un tema que ya estaba cerrado en Mendoza. La única causal concreta es obligar al PRO de la provincia de Mendoza a entrar a cambio de Mendoza, lo cual el PRO de la provincia de Mendoza no está de acuerdo. Pero yo hoy he escuchado a Enrique Tomás, a Sol Salinas. Bueno, yo quiero preguntarle algo concreto. Usted está diciendo que esas personas mienten entonces a hablar de eso como una causa. No, 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 dije que no mentían, dije que no creo que tengan mala fe, son buenas personas, Enrique, Sol, no tengo problemas personales. Creo que por ahí están desinformados. Ninguno de ellos participó de la reunión porque no integran el Consejo Nacional. Yo sí participé, pero aparte está la resolución dando vueltas, clarísima, no hay ningún tipo de... La resolución expresa la... Podemos buscar la resolución, la tenemos por ahí. La resolución expresa la intervención del partido, las firmas y el plazo por el cual se va, no expresan las causas. Sí, quiero decir algo más también porque puede tener también efecto que en realidad nunca se estableció en la reunión, que era por 30 días. Solamente se dijo a los efectos de incluir al PRO de Mendoza dentro del cambio de Mendoza. Cumplido ese objetivo, automáticamente esa supuesta intervención se retiraba. Apareció en la resolución hoy, luego cuando se notifica, no estamos notificados, pero se da a conocer, se habla de 30 días. De todos modos, a ver, no le demos más tiempo a esto, Julián. Es un tema que yo creo que solamente nos puede interesar a nosotros, pero... Lo que pasa es que es técnicamente central para ver, ¿sabe por qué es importante? Porque de una manera... Está mi micrófono ahí. De una manera alguien está vasallando una institución y algo que orgánicamente debe hacerse y de otra manera están obrando bien. Por eso es importante. Por supuesto, claro. Está bien, desde ese punto de vista, obviamente... Fíjate lo que dice. ¿Quiere leerla usted? Todas aquellas que se presenten para el fortalecimiento de las instituciones partidarias en el plazo antemensio. No dice nada, pero no creo que sea relevante. Simplemente lo que quiero decir es que más allá de que forzosamente alguien diga, tenés que hacer tal cosa. En Mendoza hay un pro muy fuerte. Somos un partido de los que más ha crecido en todo el interior de la Argentina, muy consolidado. Y hemos tomado una decisión que creemos que le sirve a los mendocinos, no al confort de la política. Porque si le sirviera el confort de la política, estaríamos ahí metidos, calladitos, sin problemas. Yo recién escuchaba que después quiero que hablemos dos minutos si querés del tema de la jueza y que no se le ha dado el acuerdo. En fin, hay que ocuparse de los temas de fondo. Nosotros son detalles. Le hago una de las últimas de ese tema porque me parece importante. ¿Por qué alguien que defiende la institucionalidad, como usted se presenta, propone que su Delfín, su referente, sea prácticamente tres años dirigente, presidente de un partido, cuyos mandatos duran dos? No, 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 tres años no. Acaba de cumplir dos años ahora. Y va a llegar a diciembre. No, 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 sí, pero porque hubo una cuestión puntual, reglamentaria, producto de la pandemia, que hubo una prórroga de mandatos, y ahí se desacopló frente a una reglamentación interna del partido que habla que las elecciones tienen que ser después de las elecciones generales, la elección interna de autoridades. Hay un desacople y que se ha resuelto. Pero son nueve meses porque eso fue en noviembre del 21. No, 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 sí, sí, son nueve meses, se van a resolver el 3 de diciembre de este año porque no sería sensato meter elecciones en el medio de un proceso electoral provincial, nacional, municipal, donde la gente está podrida. Ahora, está todo bien, pero no es un tema, me parece a mí, yo entiendo que usted pueda ser relevante, pero quien nos está viendo tiene otros problemas, no tengo ninguna duda. Insisto en lo que le decía recién, me parece relevante porque de una manera lo intervinieron mal o de otra lo intervinieron bien. No, no, no queda duda de que nos han intervenido mal. No mal, lo que pretenden es hacerle hacer algo a Mendoza, en este caso el PRO, algo que Mendoza no quiere y que nosotros lo estamos resistiendo. Si yo fuera gobernador de la provincia haría exactamente lo mismo si desde la nación quisieran hacerle hacer algo a Mendoza, que a Mendoza no le conviene o le viene mal. Y lo defenderíamos porque, ojo, la defensa de los intereses de la provincia no se hace en contra de aquellos que están enfrente o que son de otro partido, como por ahí se hace la pelea esta Mendoza-Nación actual. La pelea se da fuerte cuando quienes están en la otra brea son de los mismos. Y nosotros estamos dando la pelea frente a los nuestros a nivel país. Nos estamos plantando firme para que nos entiendan, para decirles, miren, en Mendoza hay una situación distinta a la de la nación. Las elecciones están desdobladas en la provincia, no se discute el tema nacional. Estamos discutiendo cuáles son los caminos que tiene que tomar la provincia. Y Cambia Mendoza creemos que ha hecho un aporte interesante a la provincia en todo este tiempo, pero está agotado. Tenemos que imaginar con creatividad nuevos caminos para la provincia. Y eso es lo que estamos haciendo. Y lo vamos a hacer. Sus detractores en Cambia Mendoza dicen, Omar no quiere jugar la paso porque no puede ganarle a Cornejo. ¿Eso no es así? Esas son chicanas políticas. Obviamente que... Mal que mal están avaladas por números. No, no, no. Lo que sucede es que para integrar un frente tiene que haber un mínimo de afinidad. Tiene que haber un paraguas común, tiene que haber un acuerdo sobre cosas centrales. Y lo que a partir de hace un tiempo a esta parte ha venido generando una, no sé si debilidad, el frente. Cambia Mendoza que hoy, bueno, los caminos son distintos. Vos me decías, o recién te escuchaba, hace tiempo atrás podíamos coincidir. Bueno, sí, de acuerdo, pero quienes se han corrido son ellos, no nosotros. Nosotros tenemos la misma expectativa, la misma fuerza, las mismas ganas que hace siete años de que Mendoza cambie. Pero no cambia. Y no gobierna el frente Cambia Mendoza. Gobierna el radicalismo con todo lo bueno y con todo lo malo. Yo lo vuelvo a repetir, no tiene nada de malo decir esto. Pero hagámoslo cargo de que quien gobierna es claramente el radicalismo. Omar, usted dice que el gobierno ha sufrido una especie de declive en la calidad de la gestión. ¿Ha afectado los números de Cornejo para esta próxima elección, según su opinión personal, según su olfato? ¿El declive de Cambia, de la gestión, afecta los números de Alfredo Cornejo? ¿Van a ser menores que los que traía hace un tiempo? ¿Qué cedó? No lo sé. Yo lo que creo... ¿Pero va a competir contra él? Sí, bueno, pero es que no sé de números, de encuestas, de esas cosas. Yo lo que sí sé es que me parece que hay un agotamiento y que hoy cambia Mendoza medio como que nos rememora el pasado. Cosas que ya... No nos proyecta hacia adelante. Nosotros tenemos muchas ganas y mucha expectativa de meterle mucha potencia a la Mendoza que viene. Que hoy vemos que no está sucediendo. Entonces, bueno, son diferencias estructurales. Si al candidato de Cambia de Mendoza la veía en o mal, bueno, no lo sé, eso se verá seguramente cuando venga la elección. La pregunta es si percibe que en la gente ya pregnó ese descontento, porque evidentemente se traduciría a la forma de votar. Mira, no voy a hablar de otros, voy a hablar de nosotros. Yo percibo, y sobre todo a partir de esta decisión que hemos dado a conocer el día de ayer, que se ha despertado una esperanza, una expectativa de que algo puede pasar en Mendoza. Mendoza, y no estoy siendo un crítico negativo, sino poniendo lo que nos pasa arriba de la mesa, porque si no, si escondemos lo que nos pasa, nunca lo vamos a poder mejorar. Lo cierto es que Mendoza hace 13 años que no crece, tiene números complicados, tenemos 3, 4% más de pobreza que el resto de la Argentina, tenemos peores números en materia de empleo que las provincias vecinas, en fin. Entonces, es como que el gobierno actual es como que se viene apagando y no genera expectativas. Por eso creo que el aporte que nosotros estamos haciendo es muy bueno para los mendocinos, es muy bueno para Mendoza. Es habilitar una alternativa que tiene muchas ganas de que esto cambie. De lo que usted plantea, todo el PRO, o mejor dicho, el PRO que le responde plantea, se desprende que vieron un mejor gobierno en Cornejo que en Suárez. Digo, porque hasta 2019 no era tan fuerte su crítica y sí lo es mucho ahora. ¿Suárez es peor gobernador que Cornejo? No, no sé, no quiero, qué sé yo. Cornejo ha seguido teniendo influencia clara, no estoy diciendo nada que no sepamos todo el mundo. Por lo tanto, ellos mismos hablan, cuando uno los escucha, hablan de 7 años. En estos 7 años tal cosa, en estos 7 años tal otra. Es el mismo gobierno, con todo lo bueno que pueden haber hecho, pero también con esa falta de expectativa que generan hacia adelante. Afectó esto a su relación con, por ejemplo, Maquiaveli, que entendemos es un hombre de la reta. O mejor dicho, la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con su vínculo con la reta? ¿Sigue siendo el armador federal de él, a pesar de que usted hoy no tiene un horizonte claro, al menos para nosotros? Yo hace ya un tiempo que estoy concentrado fuertemente en la provincia. ¿Dejó de ser el armador federal de la reta? Sí, yo participo de una reunión semanal en donde se analiza la estrategia de este esquema a nivel nacional. Obviamente, a partir de ahora estoy claramente enfocado en Mendoza. Yo siempre trato de separar lo personal de la gestión o de lo institucional. Yo en lo personal trato de tener buena relación, en serio, buena relación y de mucho respeto con todos. Bueno, después podemos tener diferencias, pero no tenemos por qué llevarlo al terreno personal. ¿Usted le contó a Rodríguez Larreta el lunes que se iba de cambio a Mendoza? No, no, lo hemos hablado muchas veces, hemos analizado diferentes escenarios. Claro, desde Buenos Aires se percibe como que es una ruptura de Juntos por el Cambio. Y nosotros decimos, che, mira, no es Juntos por el Cambio, es Cambio a Mendoza, que es otra cosa distinta. Vuelvo a decirlo, con lo bueno y con lo malo. Tiene componentes distintos, se han ido desprendiendo socios de Cambio a Mendoza a lo largo de los años. Se fue la coalición cívica, se fue el partido demócrata, hoy nosotros estamos con problemas, se fue Edifonso. Ha quedado prácticamente, Cambio a Mendoza, encerrado en el radicalismo y en Libres del Sur. Que es una agrupación con una clara connotación o mucha cercanía al kirchnerismo. Entonces, eso es lo que uno por ahí también ha tratado de explicar en Buenos Aires. Pero yo lo que digo, bueno, en Buenos Aires uno explica hasta donde quieren escuchar. Si no quieren escuchar y atender lo que estamos planteando, porque lo hacemos en defensa de la provincia y de los mendocinos, bueno, vamos a actuar de acuerdo a nuestras convicciones y es lo que en definitiva hemos hecho. ¿La reta es de los que no quieren escuchar? No, no, yo creo que hay 24 provincias, ¿no? Entonces, muchas veces por allí... Los del PRO importantes están en una. Sí, 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 pero muchas veces... No, bueno, porque objetivamente, ¿sabes lo que pasa? A nivel país, se habla de que juntos por el cambio gobiernan cuatro provincias, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Jujuy y Mendoza. Entonces, como que son intocables. Pero cuando nosotros decimos, che, pero pará, hay problemas y nosotros podemos hacer un aporte a Mendoza. Porque, vuelvo a decir, se vota en momentos distintos. Si vos me dijeras que la elección provincial es el mismo día que la nacional y que, no sé, correría un riesgo la unidad de juntos por el cambio a nivel nacional, quizás podría ser un condicional. Ahora, son turnos distintos, hay que concentrarse en Mendoza y ver qué hacemos los mendocinos para salir de la situación de quietud en la cual está la provincia hace un tiempo. Vayamos al caso hipotético de que usted efectivamente se quede sin el sello del PRO. Porque hoy se dio un paso trascendental en ese sentido. Mañana todo puede cambiar, usted puede recuperarlo, puede impugnar esta decisión en la justicia. Pero si usted se queda afuera del PRO, al menos acá, ¿en qué cambia su futuro? ¿En qué cambia su decisión de ser gobernador? No, no, en absolutamente nada, porque aparte, y esto se lo podemos preguntar a cualquiera, es más, aquí en este estudio podemos preguntar si alguien hoy vota a algo por un partido. La gente vota personas, en primer lugar, y lo que esas personas transmiten. O sea, yo puedo transmitir, no sé, seguridad, expectativa, esperanza, o no, no lo sé. Pero la gente finalmente termina votando eso. Yo no creo que alguien diga, ah, voy a votar a tal partido, así el que esté manejándolo sea el peor del mundo. O sea, se lo aguanta aún sin el sello del PRO, eso es lo que está diciendo. Por supuesto, porque aparte, lo que se van a construir son frentes electorales. Nosotros vamos a construir y a competir con un frente muy importante en la provincia. ¿Qué nos puede contar de ese frente? ¿Va a estar el peronismo? No, formalmente no, el peronismo es otro partido, eso está claro. El peronismo por fuera de lo que es la estructura del PJ institucional. Yo lo que creo es que, y lo dije la otra vez que hablamos y lo repito ahora, tenemos que tratar de reunirnos a aquellos que tenemos una mirada común sobre el futuro, sin mirar tanto para atrás, sin mirar tanto. Yo te doy un ejemplo, sin dar nombres, porque esto se va a terminar de resolver todo este tiempo. Nos acompaña una mesa gremial importante, por ejemplo, que tiene una clara connotación peronista. No te voy a dar nombres, hasta tanto se termine de resolver. Pero que estaría en condiciones de dártelo, porque hemos tenido un montón de reuniones. Un gremio fuerte acá, Mendoza. Sí, gremios muy fuertes, claro. Y tenemos también reuniones importantes con sectores del radicalismo, que están advirtiendo que el camino es por este lado, y no por ese otro radicalismo endurecido que ofrece hoy Cámara Mendoza. Por eso estamos armando algo muy, muy interesante, que aparte faltan pocos días. La semana que viene se debe la conformación de los frentes, y ahí van todos a saberlo. Pero estamos armando algo muy potente, muy potente. ¿Con cuántas fuerzas aproximadamente? No, muchas, muchas, muchos partidos, mucho más que lo que hoy significa Cambia Mendoza. O sea, el frente que están armando tiene más partidos que Cambia Mendoza. Pero sí, bueno, lo que pasa es que Cambia Mendoza tiene solamente dos, eventualmente tres, solamente... ¿El tercero es el pro? No, no, el tercero... Bueno, igual hay que contar al socialismo, hay que contar a la... Sí, pero muchos de ellos no tienen personería, ¿no? Han sentado a partidos que no son... ¿El socialismo es un partido socialista? Que no son partidos, creo que la perdieron, me parece. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Porque han sido como que intervenidos por la política muchas veces. Terminan perdiendo interés y terminan después siendo manejados desde otro lado, ¿no? Por eso, bueno, en nuestro caso creo que van a haber partidos interesantes. Sé que no nos va a decir un nombre, pero ¿entre cuántos está la posibilidad de su vicegobernador? Yo lo tengo resuelto en la cabeza. Pero obviamente eso se dará a conocer en el momento oportuno. ¿Es una persona ya definida para usted? Sí, sí, claro, claro, claro. O sea, tiene ese nombre de apellido. Yo creo que esa persona es una persona muy conocida y que juntos vamos a generar una potenciación para Mendoza muy, muy, muy importante. ¿Integro cambia Mendoza? No, no, vamos a hablar cuando llegue. Porque aparte para eso falta todavía más tiempo. El 22. El 22 de abril. Ahora el 14, el 12, se resuelven los frentes electorales. Y que fíjate vos, dejame, no me quiero ir de tema, ¿no? Pero cuando en el mes de enero nos querían meter en esta discusión, nosotros nos negábamos. Y seguíamos trabajando en los temas de fondo de la provincia y nos casi extorsionaban con que teníamos que decir si vamos por dentro o por fuera. Muchachos, la provincia tiene otros problemas. Hablemos del inicio de clases y los problemas de la infraestructura en la educación. Está bien, está bien, pero yo quería saber por ese nombre. Me explico con la palabra de que los plazos los marcan las leyes. Y la ley marcaba el 12 de abril y estamos a una semana del 12 de abril. ¿Y esa persona ya le dijo, sí, estoy interesado en ser tu vicegobernador? Somos, hay mucha compatibilidad y venimos trabajando, digamos, en privado, por supuesto, teniendo una interacción importante. Pero eso que significa... Porque tiene que haber equipo, porque ¿sabés qué pasa? No se puede conducir una provincia con la juxtaposición de pedazos. Tenemos que ser un equipo. Mira, para que las cosas sucedan en un gobierno, tienen que haber varias cosas, pero básicamente tres. Tiene que haber un plan, tiene que haber un equipo y tiene que haber un liderazgo que conduzca ese equipo para que el plan suceda. Esto que te digo no es un discurso. Nosotros lo hemos hecho en Luján y lo hacemos hasta el día de hoy. Por eso las cosas suceden. Y nos hemos animado a hacer cosas profundamente transformadoras en el departamento de Luján, impensadas, hace muy poco tiempo. Y eso es por eso. ¿Lo ve a mi ley de presidente? Yo la verdad es que está raro todo, ¿no? Está raro porque hay mucho enojo en la gente. La gente está enojada. Está enojada, pero ¿sabés por qué está enojada? Con razón, porque no hay resultados. Entonces, en esos contextos de enojos, en realidad, yo creo que hay, aparecen alternativas o expresiones que no hay que desatender, que hay que escuchar. Pero le cambio la pregunta entonces. ¿Cree que en mi ley podría ser un buen presidente? Bueno, sería descalificante que yo dijera que no, evidentemente. Y sería un soberbio si yo dijera que no. Evidentemente, uno, en condiciones normales, uno le podría achacar, quizás, que le falte equipo. Quizás no plan, porque es quien viene hablando con mucha claridad de lo que él cree que habría que hacer. Podés estar de acuerdo o podés no estar de acuerdo. Pero, por ahí quizás puede haber falta de equipo, pero no lo sabemos. Yo en lo personal, bueno, creo que la salida va por otro lado, pero perfectamente. Yo con él tengo una relación personal muy buena. Y el mejor aporte que le podemos hacer desde Mendoza a la Argentina es tener en Mendoza un muy buen gobierno que potencie la provincia y que pueda interactuar de manera responsable con la nación, que es en parte lo que no viene sucediendo en Mendoza, ¿no? Y han hablado en esa buena relación de esto que se dice respecto a que él podría ser el candidato a presidente y venir a levantarle la mano al candidato a gobernador del frente donde esté el PD, que en este caso sería usted. Yo no, yo no... Primero que los frentes hay que terminar de resolverlo. Lo sabemos. Esta semana veremos, tenemos un respeto profundo con el partido demócrata, aparte afecto, sincero, pero faltan algunos días para que eso se resuelva. De todos modos, yo soy de los que cree que las provincias tienen que estar lideradas por equipos eficientes y no estar dependiendo de que alguien le levante la mano a otro para que suceda tal cosa. Y nos estamos preparando con mucha responsabilidad para eso. Bien, no me contestó si he hablado con él de eso. No, no, bueno, de eso no, claro que no. Ahora, con mi ley, él es diputado también y yo soy autoridad de Cámara. Entonces, cuando él ha necesitado cuestiones, hemos tenido una interacción muy responsable. Omar, ¿existe esta chance de que ustedes intenten anotar al partido, al PRO, en otro frente antes de ser notificados? Mira, aunque te parezca mentira, yo no me ocupo de esos temas parlamentarios internos. Pero me dice que la figura principal de ese frente no sabe que puede llegar a pasar. No porque vos me estás preguntando una cuestión que es estratégica desde lo jurídico y la verdad es que no estoy en ese tema.